hola chicas y chicos sean nuevamente bienvenidos a mi canal el diario de un aroma deseo que estén teniendo un feliz y bendecido domingo que le estén pasando maravillosamente bien chica yo bien contenta porque el día de ayer tuve la oportunidad de ir a la hermosa y bellísima perla tapatía guadalajara jalisco y pues me fui a una sucursal de fraiche a ver qué lanzamientos que nuevas tendencias tienen por ahí para probar y me traje algunas que les quiero mostrar algunas que se las quiero recomendar dos son de lanzamiento chicas y dos son perfumes que probé y que me gustaron bastante uno de ellos es un perfume que está descatalogado completamente lo tengo en original y no me lo pongo no porque no me guste porque me encanta es porque no quiero que se me acabe ya no lo puedes conseguir por ningún lado pues resulta que fraiche nos tiene la tendencia y ahorita les voy a platicar un poquito les cuento chicas estos perfumes que ven por acá me costaron son perfumes de bolsa 60 pesitos son de 20 mililitros y si lo quieres concentrado te lo venden a 85 pesitos concentrado es un poco más de esencia para que te dure y te proyecte un poquito más para que el perfume esté más cargado también comentarles un decant de 20 mililitros aproximadamente tiene 240 atomizaciones también depende del atomizador porque estos atomizadores de fraiche veo que te dan mucho producto te bañen completamente pero un perfume de 100 mililitros normalmente traen 1400 atomizaciones entonces 10 mililitros te van a dar 140 de 130 140 atomizaciones y por ende son como aproximadamente de 220 240 atomizaciones perfectamente para probar mínimo unas 10 veces así es que me pareció excelente la medida de 20 mililitros el costo también está muy bien 60 pesitos y la verdad es que los provee los provee antes de comprarlos y esto me lo han recomendado muchísimo chicas se llama burberry hair les voy a dejar la imagen por aquí es un perfume el más nuevo que acaba de sacar la línea de burberry lo lanzó en el año 2018 y ya me han dicho mel tienes que probar este perfume porque está bien delicioso pues chicas les cuento que este perfume me sorprendió que no tiene la salida alcoholosa no se siente alcoholoso no te da el golpe se podría decir se siente bastante agradable es un perfume que se siente perfectamente que tiene frutos rojos tiene también vainilla es como frutos rojos con vainilla y algunas maderitas bastante bastante agradable lo que les comento siempre fraiche las esencias que tiene son súper aceitosas así es que hay que tener cuidado cuando los ponemos en ropa sobre todo cuando son colores claros porque te los puede llegar a manchar pero de ahí en fuera no hay problema yo me lo pongo en el cabello en aquí en las partes calientes y la verdad es que tienen una muy buena fijación y este perfume la verdad se lo recomiendo mucho me gustan a mí mucho los perfumes con frutos rojos esto es bastante sutil bastante llevadero creo que podría quedar bien en primavera en verano para las jovencitas también creo que les puede quedar súper súper bien bien bonito que está bien bonito espero conseguirlo pronto en original para hacerles una comparativa que tanto se parecen porque no lo conozco pero el aroma en fraiche está bien bien agradable otro que también les voy a mostrar por acá es este que se llama joy de dior que también recordemos que se lanzó en el año pasado es un lanzamiento de dior del 2018 y también ya lo podemos encontrar en fraiche vamos a atomizarlo por acá hay ya está subiendo les digo que estos atomizadores miren dan muchísimo es un perfume también bastante dulcecito este sí lo tengo yo en original y pronto les voy a hacer la comparativa pero me gustó la versión en fraiche porque pues de inicio les digo que si se parece y lo siento así floral frutal también me encantó me gustó bastante la dulzura a este si le llegó a sentir un poquito más cargada la nota de alcohol en un inicio pero en el burberry no la siento casi es muy 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 suavecita qué chistoso verdad porque me imagino que tienen el mismo grado de alcohol y de esencias pero en el burberry no lo siento tanto que me di cuenta que lo tienen en tendencia yo sé que muchas de ustedes me van a decir me él ya tiene tiempo pero yo no sabía porque yo lo tengo en original como les comenté en un inicio y lo cuido muchísimo porque ya se me va a acabar y ya no lo puedes conseguir por ningún lado les hablo de bush que es un lanzamiento de bush y del año 1999 ya tiene casi 20 años en el mercado y la verdad es que a mí me encanta es un perfume sumamente exótico chicas no es para todos los gustos es como de amor y odio y cuando me di cuenta que lo tenía por ahí le dije a la chica me lo puedes dar a probar me dijo es que no lo tengo para prueba me dijo se lo puedo dar nada más a oler en el corcho en el corcho de las esencias y me lo da y lo tuve que oler como cinco veces ya estaba saturado de estar probando pero me parecía como que se parecía y como que no como que se parecía y como que no y no lo voy a comprar pero ya después dije me voy a poner poquito la piel con el corcho a ver qué tal me queda porque no es lo mismo probarlos olerlos del corcho o en un papelito que probarte los en piel cambia muchísimo el perfume lo lo probé y me gustó le dije a mi esposo iba conmigo le dije a qué huele dice hay huele bien bonita flores y dije me lo voy a llevar le dije dame gush rose y también lo compré en 20 mililitros a ver qué tal me va no está concentrado pero les adelanto que este perfume está fuerte es de los que te da el golpe se le siente chicas la salida súper súper alcoholosa en este se siente el alcohol fuerte pero rápido va cambiando va saliendo al principio le llegó a sentir una notita que me molesta muy muy cargada pero conforme pasa el ratito a los cinco minutos ya se comienza a aparecer bastante bush y bus y me da mucho gusto haberla encontrado porque como les digo el otro ya está ya o sea ya se perdió fue un perfume muy bueno muy vendido y de repente lo dejaron de hacer hicieron después bush y rus dos y ya no fue lo mismo ya fue un perfume que pasó desapercibido pero a las que les gustan los perfumes exóticos tienen nota de cilantro tiene gardenia jazmín rosa maderas a las que les gustan los perfumes diferentes exóticos sensualones sexys búsquenlo como les dije pruébenlo y déjenlo que seque porque a principios y van a decir dios a que huele esto te va a marear y te va a enfadar y te va a saturar porque tiene una salida un tanto molesta pero ya después de que pasa un ratito se hace algo bastante agradable chicas este perfume la gente los hombres que lo prueban dicen que es un perfume que le llama bastante la atención al sexo masculino que es como muy sexual entonces se lo recomiendo y se los dejo como datito compré fue por recomendación de la chica de fraichela que me atendió que se portó sumamente amable y bueno se llama escándalos ojo chicas no es escándal de Jean Paul Gaultier porque creí de un momento que era ese cuando me lo dio a probar dije no aquí que hicieron o sea no lo hicieron bien porque no le noté parecido pero cuando me puse a leer dije a es escándalos resulta de que es un perfume que es tendencia a un original de victoria secret se los muestro por aquí tiene una botella súper chula llamativa pero cuando probé esto chicas sin duda dije por eso es el más vendido de fraiche porque huele sumamente rico y agradable es un perfume chicas que ayer yo llegué cuando llegamos del aeropuerto me duche y lo primero que hice fue bañarme de este perfumito porque me gustó bastante el aroma es un dulce sumamente sutil como que si fuesen frutitos rojos porque tiene nota de frambuesa y también tiene vainilla es como frutitos rojos con vainilla sutil pero duradero no te enfada no te atosiga me duró como de seis a siete horitas y bastante bastante agradable tanto me gustó por la noche me puse a buscar en internet el precio del perfume original para comprarlo y hacerles comparativa pero de adelanto les recomiendo que lo prueben si les gustan los dulces sutiles un dulce sutil como tipo no iguales como de la onda de área de ariana grande como de impredecible de éxica como de esos perfumitos que tienen nota de vainilla nota de frutos rojos pero que no te atosiga no te atormentan con el olor dulce por él le siento una nota de peonia que tiene este perfume que también como que le dé el equilibrio la verdad es que me gustó me gustó bastante y bueno chicas pues se los traigo como recomendación de saber que les haya gustado este vídeo si les gustan de este tipo de vídeos déjenmelo aquí en comentarios y también cuéntenme qué recomendaciones de fraiche me hacen que perfumes han probado que les encanten y que crean que yo los tengo que probar pregunte por décadas de marc jacobs me dijeron que ya está descontinuado por linda que también está descontinuado varios que tienen dentro del catálogo ya están descontinuados otro flair mousse de narciso rodríguez y ya está descontinuado no sé qué pasó aquí en jalisco ya están descontinuados no sé en otras partes del país todavía sigan vigentes pero por lo pronto estos me encantaron que tengan un excelente día que se la pasen de lo mejor yo como siempre les mando besitos bendiciones y mil agradecimientos a todos